Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo aclarar su piel para siempre. También les voy a mencionar unas cosas que nunca en su vida se imaginaron. Los famosos los han usado, pero muchos se niegan a mencionar qué es. Así que quédense hasta el final para eso. Yo sé que muchas personas tienen la piel dispareja y a veces queremos ser de un solo tono, un tono uniforme y por eso buscan remedios para aclarar su piel, para que sea bonita y brillante. Así que en este video les voy a dar unas recetas que son muy buenas para aclarar y que sí funcionan. Y bueno, vamos a comenzar. Primeramente, lo que tienes que hacer antes de realizar cualquiera de estas recetas, créanme que es muy importante, es exfoliar su piel. Esto va a eliminar todas las células muertas y todo lo que hace que su piel se vea seca y no saludable. Así que lo que vas a necesitar es una taza de azúcar y le vas a ir agregando aceite de oliva hasta que agarres una cantidad adecuada. Te la vas a poner sobre la piel en movimientos circulares, un masajito ligerito y después te vas a enjuagar. Esa es la forma más fácil y más rápida que puedes exfoliar tu piel. Por supuesto que hay otras, pero es la más rápida. Ahora sí chicos, vamos a blanquear nuestra piel. Les voy a dar diferentes recetas aquí. No tienen que hacer todas, solamente escojan una. Para nuestra primera receta vas a necesitar una cucharada de yogur natural, una cucharada de maicena o fécula de maíz y la mitad de un limón. Vas a revolver todos estos ingredientes hasta formar una pasta. Si quieres más cantidad, por supuesto que puedes hacer más. Te lo aplicas a la piel y lo dejas ahí de 15 a 20 minutos nada más y ya después se enjuaga con agua tibia. La segunda consiste en usar solamente leche, medio limón y harina. Aquí las cantidades varían. Trata de que se haga una mezcla media espesita, no muy líquida, como pueden ver aquí en el video. Y después te lo vas a aplicar en la piel de 15 a 20 minutos, ya después lo retiras. Lo máximo que puedes dejar esta mascarilla es 25 minutos, no lo hagan más de 25. La siguiente receta, esta solamente la he hecho una vez, pero te da, te exfolia la piel y te blanquea poquito. Y consiste en darse baños de leche. Vas a llenar tu tina de agua y después le vas a echar como unas 5 tazas de leche. Creo que es mucho más, como un litro de leche, algo así. Pero esto yo lo hice una vez y me quedé ahí como por 20 o 25 minutos. Y cuando salí tenía la piel tan, pero tan suavecita. Estos baños te van a ayudar a mantener un tono uniforme en la piel. Y ya sé que no son muy comunes, pero realmente es como un spa. Si tienen una tina, les recomiendo que hagan esto, aunque sea una vez en su vida. Y les voy a dejar aquí una foto cuando realicé este procedimiento. Fue súper divertido, una experiencia muy padre. Y aparte las fotos que consigues con este efecto, es un bonus para Instagram. Para la receta número 4, vamos a usar agua de arroz. Lo que me gusta de esta receta es de que la puedes usar todos los días. Vas a necesitar una taza de arroz, una taza de agua fría. Y vas a dejar esta mezcla toda la noche, aproximadamente 8 o 9 horas. Y al día siguiente vas a colar el arroz y lo vas a echar en un botecito o donde más se te facilite aplicarlo a ti. Si quieren que su agua de arroz se fermente, se supone que usar agua de arroz fermentada tiene muchos más beneficios que simplemente usar pura agua de arroz nada más así. Es mejor porque esto va a volver el agua más como acidita y sí le va a dar un olor medio rarito. Pero lo único que tienen que hacer es dejar remojando su agua, igual con agua fría, durante toda la noche. Y aparte la van a dejar de 12 a 24 horas más. Va a empezar a oler como feíto, acidito. Este es el efecto que quieren. Se supone que también ayuda para las arrugas, pero ya después les diré eso ya que cumpla 60 años y les diré si me funcionó o no. Y para el agua de arroz, esta la pueden aplicar durante el día si gustan. Y si van a usar el agua fermentada, esta se la recomiendo en la noche porque quizá, quizá les dé un olorcito raro durante el día. Pero lo pueden encuadrar en la mañana e igual, usen siempre protector solar al siguiente día. Y también me gusta usar mucho el agua de arroz porque esto ayuda a la resequedad en la piel y le da un brillo espectacular. Chicos, es muy importante de que si hacen cualquiera de estas recetas, especialmente las que llevan limón, por favor, háganlas en la noche. Si las hacen durante el día, les va a manchar la piel si lo hacen durante el día. Así que háganlo por la noche, en la mañana se enjuagan y ya después se ponen su bloqueador solar para que proteja, para que no se quemen más y proteja su piel de las manchas y todo tipo de descoloración. Y para conservar tu agua de arroz, la puedes dejar en tu refri si gustas. Ahora chicos, les voy a hablar de algo que seguramente nunca habían escuchado en su vida. Y eso es el glutathione o glutathione en español. No los quiero aburrir mucho, pero básicamente el glutathione es algo que el cuerpo produce por sí solo. El glutathione normalmente lo hacen en terapias con gente que tiene cáncer, con algunos casos de melasma y otras enfermedades. No recuerdo bien cuáles son ahorita. Y lo que han notado estas personas es de que al hacer estas terapias, este antioxidante ayuda a blanquear la piel. Por eso cuando tú ves a personas con terapias que hacen cáncer son muy blancas y es precisamente por este antioxidante que les dan. Viene en dos formas, viene oral, lo pueden tomar en pastillas, pero el cuerpo no lo absorbe muy bien y por lo tanto el efecto no es tan bueno como el otro. Y la otra presentación que tienen es intravenosa, o sea que te canalizan y te ponen este ingrediente líquido, viene como el líquido y lo inyectan en el torrente sanguíneo. Y por lo tanto el cuerpo lo absorbe mucho más rápido. Los efectos que tiene esto es de que blanquea la piel. Esto es muy popular en países asiáticos como la Filipina, las Filipinas, perdón, y creo que también partes de la India. También lo usan aquí mucho en Estados Unidos e incluso lo venden hasta en internet. Y realmente es muy fácil de conseguir. El problema es de que muchas personas se quieren realizar estos tratamientos solos cuando no son profesionales, cuando no saben inyectar bien. Se pueden lastimar, pueden causar infecciones y pueden causar otras cosas graves. No les recomiendo que hagan esto ustedes solos. Si realmente es un problema que ustedes tienen por el melasma y quieren mantener un color uniforme en su piel, por favor hablen con su dermatólogo. Este tema no es muy hablado en muchos países. Pero definitivamente esta es una terapia que se da a personas con ciertos casos. Muchas celebridades usan estas inyecciones para aclarar su piel. Por mencionar unas, creo. Beyonce es una, Rihanna es otra. Quiero que vean la diferencia en su piel y quiero que me digan si ven algo diferente. Y la cosa de estas inyecciones es de que no es como que lo haces una vez y ya te cambia el color de tu piel para siempre. No, sino de que esto es un mantenimiento que tienes que hacer por el resto de tu vida, diría yo. Y creo que son como cuatro inyecciones al mes, como una a la semana. No es peligroso ya que es un antioxidante y de hecho es bueno. Pero el problema también viene de que la gente no sabe usar la dosis exacta para su cuerpo, para su peso. Y por lo tanto con estos kits la gente se aplica lo que viene en el bote aunque la cantidad no es ideal para ellos. Pero bueno, nomás les quería mencionar eso. Y bueno, ahora ya saben chicos. Y pues sí chicos, eso es algo que ustedes seguro no sabían. El glutatión también se obtiene en algunos alimentos. No recuerdo cuáles son. Creo que broccoli, espinacas, creo que zanahorias. Muchas cosas, pero investiguen glutatión en Google y les van a salir la lista. Aparte, el glutatión también ayuda a mantenerse uno más joven. También, no para siempre, pero sí reduce el hecho de que envejezcas más rápido. Esto y otras cosas también, como en el agua de arroz fermentada que les mencioné anteriormente. Estas cosas ayudan y estos ingredientes vienen mucho en algunos productos de belleza para que no salgan arrugas. Por si no sabían ese dato también. Chicos, una cosa muy importante. Los tratamientos que mencioné, todos los tratamientos que mencioné, sí les va a ayudar a blanquear su piel. No son permanentes. Son temporales. Sí las puedes mantener para siempre. Si eso es lo que buscas y si eso es lo que realmente te va a hacer feliz, pues, te vas a pasar la vida tratando de aclarar tu piel por el resto de tu vida. Chicos, haz de cuenta que la piel tiene diferentes capas. Cualquiera de estos tratamientos te va a ayudar a aclarar solamente lo arribita de la piel. No va a cambiar ningún componente químico del cuerpo para que cambie su tono de piel en absoluto. Pero lo que va a pasar es que la piel se regenera cada mes y por lo tanto vas a perder esa piel que aclaraste. Y bueno, pues, si quieres mantener la piel blanca, esa capita de la dermis siempre blanca, es hacer estos tratamientos. Les recomiendo mucho que hagan el de arroz porque es el que menos daño les va a hacer a largo plazo. Las que usan limón no se los recomiendo en la cara. Este, de menos no muy seguido, pero no lo hagan todos los días. Háganlo como, quiero blanquear mi piel, pero para después cuidarme y protegerme. Para que el sol no te queme, no te tostee o toste. Chicos, quiero que agarren una tacita de té o de café o algún snack porque voy a estar platicando mucho. Les voy a comentar muchas cosas, así que estén preparados para eso. Chicos, quiero que entiendan una cosa antes de que realicen cualquiera de estos tratamientos. Y la realidad es de que no importa el tono de color que tienes. No importa. Lo que importa es de que ustedes tengan amor propio. De que se quieran ustedes mismos por el color de piel que tienes, el tipo de cabello que tienes, el tipo de ojos, el color de tus ojos. Ya sé que muchos estándares de belleza son ser buena y tener el cabello rubio con ojos azules. En muchos países eso es signo de belleza. En Asia, tener la piel blanca era signo de estatus social alto. La gente más morena en Asia salía a los campos a trabajar y pues se asoleaban. Y la gente rica, que no trabajaba en campos, eran más blancos porque no se asoleaban. Y eso era signo de estatus social alto, por supuesto. Pero estamos hablando de que estos eran unos ideales desde los no sé qué año. Yo creo que como los 1800. Pero hoy en día siguen adaptando estas ideas. Que negativamente influyen ahora en nuestra vida cotidiana cada vez que abrimos Instagram o Facebook o lo que sea. Y pensamos de que esto es belleza. Chicos, eso no es belleza. El amor propio es de donde viene la belleza. Cuando ustedes aprendan a amarse ustedes mismos, van a ser mucho más felices. Y créanme que el tono de su piel es lo menos importante. Si tú quieres tener piel blanca, tienes que volver a nacer con piel super blanca. Estas son las únicas opciones para que tengas piel blanca para siempre y por el resto de tu vida y por los siglos de los siglos. Desde ahorita les voy a decir, ustedes no quieren un tono más blanco. Ustedes lo que quieren es un tono uniforme. Es una piel saludable y brillante. Eso es lo que ustedes necesitan o quieren. Les voy a dar un ejemplo muy rápido de mí. Yo cuando estaba chiquita, yo era muy morena. Pero esto era porque vivía en México y siempre me asoleaba todo el tiempo. Me tomé una foto una vez en la playa y de mi espalda. Esto era cuando no existían muchísimos filtros ni nada de eso. Y mi piel se veía radiante. De menos en mi opinión. Se veía tostada, como dice un suscriptor por ahí. Y esa foto, honestamente, la veo y digo, ojalá tuviera la piel así todo el tiempo. Pero en aquel entonces yo quería ser blanca, blanca, blanca. Y pues aquí en Estados Unidos, donde vivo, llueve mucho o hace frío y siempre estoy cubierta. El problema es de que yo no me había dado cuenta de que era muy blanca hasta que después fui a México hace unos años y me tomé una foto con unas amigas que era yo el mismo tono de piel que ellas, según yo. Y me veo y parezco un fantasma. Se los voy a mostrar aquí. Y me quedé así como que, oh, no sabía que era tan blanca. Y ahora que estoy muy blanca, veo esta foto y digo, quiero estar como en esta foto. Pero eso no significa de que no amo mi tono de piel ahorita. Me encanta, me encanta mi tono de piel de esta foto, especialmente esta foto. Pero he aprendido mucho de cuidados de la piel y asolearse es lo peor que puedes hacer. Y por lo tanto, prefiero cuidarme y verme saludable. Como les mencioné, lo que ustedes quieren es un tono uniforme, una piel radiante, una piel saludable. Les voy a hacer un video despuesito de cuidados ahora sí de la piel, piel para que brille, para que resalte y para que se sientan cómodas con ustedes mismos. Chicos, yo no creo que haya muchas personas que se burlen del tipo de piel de otras personas. Y si llega a existir una persona que se está burlando de tu tono de piel, es por una cosa. Y esto se debe a que esta persona que te está haciendo bullying es una persona insegura de sí mismo. Y por lo tanto, esta persona está proyectando sus problemas de inseguridad hacia ti. O sea, sus traumas. Porque esta persona se quiere sentir mejor de sí mismo y por lo tanto, atacan a las personas más vulnerables para hacerse sentir más grande. Así que ya saben, si alguien se está burlando de ustedes, chicos, ya saben el por qué lo hacen. Esta persona necesita ayuda y lo está gritando de una forma que no es muy saludable para él o ella. Y si alguien se está burlando de su tono de piel, chicos, quiero que analicen bien a esa persona y que las perdonen. Una de las mejores cosas que puedes hacer es perdonar a aquellos que te quieren hacer daño. Eso sí, alejarse de esa gente negativa y no hacerle caso a estas burlas. Y lamento que hieran sus sentimientos, chicos. Yo les estoy diciendo de que no se dejen llevar por comentarios de este tipo de personas. ¿Sabías que entre más moreno eres, te van a salir menos arrugas? Entre más blanco seas, te van a salir más arrugas. Una persona muy, muy, muy morena, morena. Les voy a enseñar aquí una foto. Esta persona es una persona mayor de edad, pero quiero que vean el joven que se ve. Así que si ustedes son morenos, honestamente agradezcan eso. Porque el mundo de la belleza, envejecer, es como que lo que más detestamos las personas. Les voy a leer algo muy curioso que quizá muchos de ustedes ya lo habían leído. Pero, ¿qué es lo que más te asusta? La marcha imparable del tiempo que lamentablemente nos está guiando a todos hacia una muerte inevitable. Y las arrugas es una indicación de que ya casi nos vamos a morir o ya no nos queda mucho tiempo. A muchas personas les asusta envejecer. Y pues lamentablemente es algo que todos vamos a pasar. Todos nos vamos a morir. A todos nos van a salir arrugas si es que llegamos a esa edad. A menos de que usemos un montón y montonales de Botox y cremas y cosas como esas. Por eso es muy importante que tengan una vida llena de felicidad, amor propio y cosas que los más... En fin, no me voy a meter en este tema porque me estoy saliendo del tema, disculpen. Chicos, yo ya sé que ustedes vieron a este video a blanquear su piel porque la quieren blanca, blanca como la nieve por no sé qué razón. Yo no sé qué pasa con la humanidad. Yo no sé por qué la gente morena quiere la piel blanca y luego la gente blanca quiere la piel morena. Vivimos en una sociedad muy, muy confusa y los estándares de belleza son diferentes en diferentes partes del mundo. Créanme que hay miles de estándares de belleza y estos cambian. Cambian cada 10 años, cambian cada etapa, cada temporada. Y tratar de mantenerse en esos estándares de belleza todo el tiempo, chicos, eso no es amor propio. Y por favor, deja de compararte con las personas. Y dejen de tratar de impresionar a las personas imperfectas que solamente les gusta la perfección. Cuando ustedes aprendan a que les valga madre la opinión de los demás, créanme que les va a cambiar el mundo. Y bueno, chicos, si llegaste hasta este punto del video, comenta, llegué hasta el final. Y créanme que, wow, admiro su paciencia conmigo. Yo sé que a muchos no les importan mucho los videos donde uno habla mucho, pero bueno, solamente quería hacer unos, quería dar unas opiniones propias. Déjenme saber si tienen algún comentario de lo que les mencioné. Si estás batallando con algo y quieres dejar un mensajito o si ves a alguien en los comentarios, ayúdalos. A comentarles cosas bonitas para que ellos mismos entiendan de que son bonitos a su manera. Y todos somos perfectos por nuestras mismas imperfecciones. Chicos, los quiero mucho. Gracias nuevamente. No se les olvide ver estos otros videos que tenemos por acá. Si estás interesado en algún tema, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.